Buenos días. Vamos a continuar hoy con el curso de libros La transgresión moral de las élites y el sometimiento de los estados. Voy a recordar los temas que hemos visto hasta ahora para que ustedes tengan toda la visión, digamos, orgánica del libro. Primero estudiamos un capítulo que se llama Triple sociedad y sometimiento a la democracia. O sea, hicimos una presentación de que hay tres sociedades, sociedad cooptada, no cooptada e ilegal criminal, que son de importancia distinta según el tipo de país y Estado. Eso ya, digamos, lo explicamos y lo vamos a profundizar más adelante, etc. Y que están, digamos, comunicadas, que hay migraciones entre esas tres sociedades. O sea, que son dinámicas. Que no se puede mirar la sociedad como algo, digamos, estático, que no cambia. Después, entonces, estudiamos la sección 4, la sección 4, lo que llamamos oligarquía o logarquía de la corrupción y de la cooptación. La idea más importante que yo les presenté es que es un proceso holístico, o sea, que la corrupción tiene un perímetro más amplio. Después viene la cooptación, que implica corrupción, pero también, digamos, captura de parte del Estado. Es decir, principalmente del regulador. Y después el concepto de cooptación, que implica un reparto de todo el Estado. Y yo les daba dos ejemplos. El Frente Nacional en Colombia, el PRI en México. Y yo creo que hoy, digamos, Colombia está evolucionando o ha evolucionado también hacia un modelo como ese. Luego, entonces, viene el tema de qué mecanismos se usan. Cuáles son los mecanismos. Pero antes de pasar a los mecanismos, voy a presentar brevemente lo que yo llamo en el libro, página 221, por favor. El árbol de riesgo institucional del emprendedor. La que sigue, María del Pilar. Yo creo que esta es muy importante. Yo la hice cuando estaba en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, en Austin. Por eso está en inglés. Entonces, ¿cómo es? Lo que interesa, digamos, a nivel mundial, son dos temas. Uno es que haya democracia. O sea, que cuando hablo de democracia, tiene que ser democracia política, económica, etc. Y toda la vista en un sentido, digamos, muy amplio. No solamente que yo vote cada cuatro años o cada dos años. Eso es parte, esa es la parte electoral de la democracia. Que tenga libertades, oportunidades, que me pueda expresar, etc. Que pueda, digamos, competir en igualdad de condición. Y otra parte es el funcionamiento de la competencia y del mercado. Entonces, esos dos, si esos dos componentes no están, o sea, si una sociedad se organiza de forma tal que no puede proveer eso, entonces yo creo que ahí tenemos un problema. Por ejemplo, entonces, aquí lo hice desde el ángulo, digamos, del emprendedor. O sea, un joven que termina su carrera y que quiere montar una empresa. Pues debería poder entrar libremente del mercado con unas regulaciones precisas. Pero no sucede así. ¿Por qué no sucede así? Entonces, ustedes ven en el libro de aquí que hay varios niveles. Arriba están las tres sociedades. De la izquierda, derecha, cooptada, no cooptada y ilegal, criminales. Que se han apoderado de ciertos campos, digamos, de la democracia y del mercado. Para usarlos en su beneficio. Entonces, el primer nivel que está arriba, que yo llamo mesocontrato, es el orden político. O sea, hay un acuerdo entre esos grupos y partes de Estado para beneficiarse y que las normas y el funcionamiento de la sociedad les favorezcan. Pero eso no se hace independientemente. Generalmente, cuando una sociedad es cooptada, eso se refleja en los tres poderes del Estado. Se refleja en el Ejecutivo, en el Congreso y en la Justicia. Entonces, dicen, tal juez es de tal grupo. Tal magistrado representa tal grupo. Por eso es tan importante quién nomina y elige los magistrados. Fíjense que en Estados Unidos, el tema principal es ese. En la Gran Corte, el presidente puede, digamos, escoger los magistrados que son de por vida, pero cuando se muere un magistrado, entonces dice, es este. Y eso es clave en el sistema. Es clave para, digamos, los derechos de la mujer. Para emprender guerras, es decir, para cualquier cosa que esté los magistrados. Y también ese sistema funciona con los medios de comunicación. Ustedes que se han interesado por los medios. ¿Por qué? Durante el Frente Nacional, los medios de comunicación, o sea, las concesiones se adjudicaban tantos, digamos, para el Partido Conservador, tantos para el Partido Liberal y generalmente eran de las familias de los presidentes o expresidentes. Entonces, quería decir que los medios quedaban amarrados a ese sistema, de privilegio. Con la Constitución del 91, que se amplió el mercado, se generalizó o se abrió más la competencia, ya no se hacía de esa forma, sino un grupo financiero el mismo podía comprar, podía comprar el medio. Como sucede en Colombia, en Francia, en Estados Unidos. En este momento, los grupos son los que, los grandes grupos financieros y holding controlan los medios. con excepción de algunos medios que tratan de permanecer con cierta independencia, pero que de todas maneras dependen, digamos, de los contratos de publicidad que ellos deben tener, digamos, para sobrevivir. Entonces, es un punto clave. Entonces, ese nivel político, ese nivel fundamental, o sea, cómo se organiza el Estado, cómo evoluciona y quién tiene el poder en un momento dado. ¿Por qué no leemos los mesocontratos? Creo que están en otra parte, Nicolás. Búsquenlos ya para ir, digamos, profundizando cuáles son. Bueno, yo comencé a estudiar, digamos, los mesocontratos en el año, cuando era decano de la Facultad de Economía de los Andes, en el 86, y saqué un primer libro que ustedes conocen, que se llama Democratizar para sobrevivir, donde por primera vez, entonces, ¿qué mesocontratos creía yo que había en Colombia? ¿No? Entonces, ¿en el libro Democratizar para...? Sí, ahí está. Ese es el primer libro donde yo pude desarrollar eso, que me tocó, lo terminé en el África, porque estaba ya con las Naciones Unidas, entonces fue bastante difícil por, digamos, por los recursos que yo tenía y por el clima, que era bastante duro. Bueno, ¿lo encontró? Sí, pues encontré las páginas donde está el desarrollo. No, pero lea el título de cada uno. Listo. Mesocontrato Agrario. Mesocontrato Agrario, miren, ese es el más importante. Bueno, el desarrollo está en la página 495, ¿sí? Para abajo, ya cuando está desarrollado. Mesocontrato de Vivienda y Desarrollo Urbano, página 495. O sea, ¿cómo se manejan, digamos, las ciudades? Principalmente el perímetro urbano, las concesiones viales de servicios públicos, etc. Mesocontrato Laboral. ¿Cómo se maneja el sector laboral? Digamos, el salario mínimo, ¿cómo se maneja toda la cuestión, digamos, de la protección social, que es tan importante? ¿Sí? ¿Mesocontrato político clientelista? ¿Cómo se organiza el clientelismo a nivel nacional y local? ¿No? Por ejemplo, ahora hay una reforma constitucional que parece que se aprobó, y es que los parlamentarios van a tener el 20% del presupuesto nacional para ellos poder asignar. Eso se había eliminado con la Constitución de 1991, porque antes eran auxilios parlamentarios, que era eso mismo. ¿Mesocontrato de la paz? ¿Cómo se hace y se mantiene la paz? Ese es un punto clave. ¿La paz o la guerra? Porque son las dos, es lo mismo. ¿Mesocontrato fiscal, plan de desarrollo y regional? ¿Cómo es el mesocontrato para hacer el plan de desarrollo? Ustedes vieron cómo se hizo, por ejemplo, este último mediante 26 pactos, ¿no? 26 pactos, muchos de ellos no tenían o tienen poco que ver con la realidad. ¿Sí? ¿Siga? ¿Mesocontrato de Crowling Peck y la libertad cambiaria? ¿Cómo es el manejo de la moneda? ¿Por qué este fue muy importante? Porque antes del 90 había control de cambio. Entonces, hacer una devaluación, poner tasas de interés diferenciales, favorecía a unos grupos y castigaba a otros grupos. En este momento, digamos, la moneda se mueve, se mueve más por el mercado internacional. ¿Siga? ¿Mesocontrato del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial? ¿Cómo se negocia el modelo de desarrollo? Ese es un punto fundamental. Yo les había explicado ya que hasta el año, digamos, 90, el FMI intervenía solamente para cuando había crisis de balanza de pago. Se presentaba una crisis de balanza de pago, entonces no se podía pagar la deuda, porque la clave para las entidades internacionales y los bancos es que se pueda pagar la deuda. Bueno, tengan eso en mente siempre. Pero después, entonces, ya cambió el modelo y comenzaron a intervenir no solo en eso, sino en cómo debe ser el modelo de cada país, para tener un modelo, digamos, global y desarrollar los principios del consenso de Washington. ¿No? Sigamos, Nicolás. ¿Mesocontratos de justicia y extradición? ¿Cómo se pacta, digamos, la justicia? ¿La extradición? ¿Quién paga más penas, por ejemplo? Yo les he explicado la tasa de cambio moral, que era, digamos, un mecanismo de manejo de la justicia vinculado con el proceso, digamos, electoral, que ha funcionado durante los últimos 30 años. Entonces, esa es otra parte clave. Y también, digamos, la extradición. Ustedes ven todas las fuerzas que intervienen en este momento para saber si se va a extraditar un exguerrillero o no. Y lo que pasó con, o en la constitución del 91, con el Congresito, que se eliminó la extradición mediante un lobby que fue creado por el narcotráfico. Allá en el Congresito crearon un lobby. Todo esto que les estoy diciendo fue investigado por la Corte y hubo personas condenadas por hacer eso. Bueno, esos son temas claves que ustedes ven cómo se manejan. Siga, Nicolás. Meso contrato de los media. Sí, cómo se reparten las concesiones de los medios de comunicación, de los media, de qué manera participa, digamos, la sociedad civil para el control de los medios. Ese es un punto clave fundamental que uno debe estar siempre mirando cómo se está manejando. Cómo se controla, digamos, el derecho, digamos, de expresión. Punto clave hoy en el mundo. Uno de los puntos más complicados que cada vez se ha venido limitando el derecho, digamos, de expresión. Y todo lo que usted oye hablar de las fake news, etcétera, todo eso hace parte de ese tipo, digamos, de meso contrato. Felizmente, en Estados Unidos, pues hay, digamos, grupos que tienen propietarios de media que se oponen a usar ese poder, digamos, para engañar como está, digamos, aconteciendo. ¿Meso contrato de la seguridad social? Ese es clave. Ese es un punto clave. La protección social. Cómo se maneja el sistema pensional y cómo se ajusta, digamos, las finanzas del sistema pensional. Si se deben ajustar aumentando la vida, digamos, de trabajo de las personas, si se deben hacer aumentando aumentando las cotizaciones, las tasas de cotización, etcétera. ¿Sí? Meso contrato de la descentralización. Fundamental. Colombia ha estado desde el año 91, desde la constitución del 91, inspirada, concentrada en el manejo de fondos de la descentralización. Todos los fondos de regalías, por ejemplo. Los fondos de regalías. Sistema general de participación. Entonces, esos son los temas fundamentales que se van construyendo mediante pactos entre esas tres sociedades. El último es el meso contrato urbano. El meso contrato urbano. Y hay uno que no está incluido, pero que yo desarrollé un trabajo con el profesor Javier Torres, que dirige el posgrado de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, y es el meso contrato militar. ¿Cómo es el pacto de los poderes con las Fuerzas Armadas? Eso tiene un antecedente importantísimo, que fue el año 57, cuando se engañó la dictadura del general Rojas, Alberto Lleras hizo un discurso que es tal vez uno de los documentos más importantes de la historia colombiana, diciendo que los militares no dejan intervenir en política. Ese es un documento clave para entender qué pasa hoy, porque hay países en que los militares intervienen directamente en la política. Por ejemplo, en Egipto está controlado y no solamente el poder, sino las empresas mismas están en poder de las grandes empresas, de los militares. Entonces, en eso Colombia ha tenido, digamos, un avance bien importante de a partir de ese, digamos, pacto implícito que se hizo, que no quedó en la Constitución, pero quedó en ese documento, en ese discurso, entonces, eso es lo que llamamos el mesocontrato militar. Ustedes pueden ver un trabajo que hice yo y que fue publicado en Chile sobre ese tema junto a otros, desde cómo era las relaciones del poder con los ejércitos. Bien, bueno, entonces, es muy importante que entiendan primero ese primer nivel. cada uno de los que mencionó Nicolás son los que están ahí. Mesocontrato uno, dos, tres, pues son esos. Pero si yo miro, digamos, los Estados Unidos, pues no son los mismos. ¿Ve? Yo hice este mismo ejercicio en Burkina Faso, por ejemplo, que es un pequeñito país del África. Y los dos los dos mesocontratos más importantes, ¿cuáles eran? Primero, el mesocontrato religioso. ¿Por qué era? Porque era un mesocontrato importante. Porque el 30% de la población era musulmana. Un tercio cristiana y un tercio animista. Entonces, había que mantener un equilibrio clave, digamos, para la estabilidad del país. Y que pudo darle, digamos, pudo darle mucha estabilidad. Que se rompió hace cuatro años con la progresión del islamismo. que se fue al Sahel y se tomó, o ha tratado de tomarse el Sahel y entonces creó, creó, digamos, grandes conflictos. Si uno mirara, digamos, a Estados Unidos, entonces, lo más importante es cómo se regulan las relaciones con los grandes poderes. con el complejo industrial militar, con bancos y corporaciones a través de la FED, con el sector, digamos, farmacéutico y con el sector petrolero. Eso serían, digamos, comenzaría yo por esos para analizar cómo es el manejo del poder y cómo intervienen los tres poderes del Estado y el poder, digamos, y el poder de los medios. Que no, tenganlo siempre en mente. Bueno, si yo voy bajando, usted ve que dice nivel económico, economic level. ¿Qué quiere decir economic level? Que lo político, lo político, que es lo que está arriba, se traduce siempre en ventajas económicas y financieras. Lo político se traduce que, bueno, en ventajas económicas y financieras. Entonces, ¿cómo lo traté yo? Entonces, aquí está. Entonces, dice, los mesocontratos constituyen, en la página 221, constituyen el orden político. este pacto político, este pacto político se organiza en el orden económico como contrato de opción. Con ella, los agentes buscan fortalecer o al menos mantener su posición relativa en la distribución de la propiedad del ingreso del poder y los riesgos. Lo hacen mediante el control de las instituciones del Estado, los entes territoriales, mercados, sectores. Entonces, ¿cómo lo traté yo? Eso fue hace ya, digamos, muchos años cuando el hijo mío estaba terminando, digamos, su doctorado en finanzas internacionales en Inglaterra, una vez en una charla con él. Entonces, yo le expliqué, le dije, mire, tengo, estoy buscando una teoría del Estado, pero necesito el instrumento, digamos, matemático y financiero. Entonces, me dijo, no, pues las opciones, como en el mercado financiero. Entonces, ¿qué es una opción? Yo no sé si alguien de ustedes sabe qué es una opción. ¿Saben? Bueno, les voy a explicar brevemente. Entonces, yo, una opción es un derecho a comprar o a vender. Yo compro, es un derecho a comprar y a vender. ¿Y cómo lo compro? Por ejemplo, yo pienso que los precios de los carros van a aumentar, pero yo no puedo comprar el carro hoy. entonces compro una opción que me da un derecho a comprar un carro en seis meses o en un año ¿no? Y por eso pago, digamos, una prima. Yo pago una prima. Si el precio del carro baja, ¿qué hago yo? Pierdo y entonces no ejerzo mi opción. ¿Eh? Ah, no ejerce si llega a bajar. Sí, pero tengo el derecho a no ejercer la fiebre. Derecho a comprar o a vender. Bueno, pero si el precio, si yo pensaba que el carro valía 100 y veo que se disparó a 200, entonces, ¿qué hago? Ejerzo mi opción. Bueno, esa es una forma muy sencilla para explicar, digamos, una opción. Puedo hacerla también con el derecho a vender. Compro un derecho a vender a seis meses o a un año o al tiempo que sea a vender algo. Pero puedo no vender. Entonces, si veo que el precio está por debajo de lo que yo aspiraba, pues no lo ejerzo. Pierdo la prima. Pero si está por encima, entonces ejerzo mi derecho. Entonces, esa idea que se llama opción financiera se aplica hoy en el mundo, es una cosa general, a las tasas de interés, a los títulos, todo está en este momento indexado, digamos, en opciones. Yo puedo comprar el derecho sobre la tasa de cambio. Entonces, si yo creo que la tasa de cambio va a bajar en seis meses o en un año, entonces compro un derecho. Es decir, utilizo ese instrumento. Entonces, lo que yo hice fue para aplicar mi teoría al Estado, fue aplicar eso, digamos, a la política. política. analizar cada uno de esos mesocontratos con base en esa teoría de las opciones. Eso es una forma muy sencilla, que al principio puede parecer complicado a uno, Carlos, pero cuando está familiarizado con eso, pues entonces todo se vende, digamos, a futuro. Porque cuando yo uso ese instrumento, es una forma de manejo del futuro. Básicamente hay como un margen de especulación. Sí, en cierta forma, digamos, en el futuro, pero eso se aplica a todo, digamos, la crisis subprime en Estados Unidos se basó en eso. Donde se utilizó primero en Colombia fue el sector cafetero para el manejo, digamos, del café. O sea, para que el exportador pudiera, digamos, asegurarse de que iba a tener una utilidad. ¿No? Pero eso requiere un gran conocimiento de la tasa de interés, de la moneda, etcétera, y aquí, digamos, del Estado. Entender entender el mecanismo y hacerlo, ¿no? Ahora, esas opciones, después del gran pacto, digamos, político, que es el nivel de arriba, ¿no? ¿Ve? Política, Política, Lorda. Entonces, primero hay en el plano político y después entra eso. Por ejemplo, cuando se hizo el pacto de Ralito, que era el paramilitarismo para refundar la República, que al que se alcanzó a firmar un documento, hay un documento como está, o hay dos, como está en el libro, tales personas se reúnen a refundar la República. ¿Qué interés, entonces, cómo vinculaba eso con el nivel económico y financiero? Entonces, esa persona, al refundar la República, aseguraba su curul, ¿no? Aseguraba, digamos, contratos ya con alcaldes, o sea, había hecho un cálculo financiero de qué ventajas sacaba de hacer ese pacto. O sea, que lo político siempre trae detrás un beneficio financiero y económico, que es el que hay que mirar cuál es. Entonces, los jueces que investigaron ese tema con cada parlamentario, ya entraron a investigar en profundidad. Esta persona hizo tales contratos con tal alcalde, etcétera, le dio la salud, le dio la educación, la contratación. Pero esa ya es la parte práctica donde se ejercen, entre comillas, esos derechos mal habidos. ¿Queda claro? Más adelante ya vamos a tomar cada meso contrato y vamos a mirar cómo ha sido en Colombia, que ese fue el esfuerzo más grande para construir este libro. Realmente, porque se requiere un conocimiento digamos grande de la economía colombiana, de la historia y de los datos, porque tiene que estar apoyado en datos. Bueno, entonces ahí tenemos el segundo nivel. Después viene el tercer nivel que es el nivel sectorial. Cuando se hace un meso contrato y se filtra por un sistema digamos de opciones como el que yo les estoy explicando. Eso tiene que ver digamos con un sector. Por eso es que se dice tal parlamentario es dueño de la salud en Córdoba o es dueño de la salud en el Valle del Cauca o en la Guajira. Pero quiere decir que pasó por esos filtros. ¿No? Pasó. Entonces eso tiene que ver siempre con un sector y con las regulaciones. Y con las regulaciones. Entonces, un joven empresario que acaba de terminar su carrera y que quiere montar una una empresita de salud, etc. Entonces en Colombia tiene que entrar por abajo e ir mirando quién es el dueño de la regulación, quién es el dueño digamos de las opciones y cómo y si es ilegal o criminal o es decir entonces tiene unos costos digamos de transacción altísima por eso es que dice no fracasé no pude no encontré forma de de instalarme todo está hay que pagarle a alguien etc. Entonces un sistema que así no puede funcionar porque viola todo digamos la democracia viola digamos la competencia el derecho digamos a la igualdad de oportunidades etc. Eso es mirándolo de abajo arriba de abajo arriba yo lo miro desde el ángulo del emprendedor que es lo que interesa en un país que haya mucha gente con emprendimiento pero que el emprendimiento sea sea digamos limpio y que tenga reglas y si lo miro de arriba abajo entiendo digamos la estructura de poder como funciona bueno sigamos Nicolás pero esto es a nivel nacional por favor esta misma metodología yo la apliqué yo la apliqué al territorio entonces dije bueno miremos como funciona digamos en el territorio eso en que página está Nicolás por favor está la gráfica 41 página está la página 524 524 24 exacto entonces en el territorio el problema es tiene que hacerse con variables distintas ese es un tema importante entonces que variables son primero digamos los territorios indígenas y afro entonces hay un pacto que se ha venido institucionalizando para que los territorios afros e indígenas estén institucionalizados claramente definidos pero eso pero eso no no siempre ha sido así eso ha sido una lucha terrible con conflictos inimaginables para que se logre para que se logre eso hay fuerzas que tratan de impedirlo pero ellos mismos se meten en en los parques en los parques naturales hay un conflicto grande sobre digamos los terrenos baldíos porque los terrenos baldíos hay que verlos hay que verlos en Colombia como una gran bolsa que el Estado tiene para manejar conflictos no no como una bolsa para proyectar el futuro de los colombianos entonces hay un hay un conflicto entonces tengo un baldío usted prestó un servicio político le damos un baldío etcétera entonces ahí comienza entonces por eso todo en este bueno toda buena parte digamos del conflicto hoy está centrado es en eso en los baldíos de quién son hay un estudio extraordinario que hizo el CEDE que yo le yo le recomiendo leerlo muy bien sobre historia de los baldíos de los baldíos de los baldíos en Colombia que yo creo que es la compilación más interesante y donde ustedes podrán entender mejor cómo es el problema de la de la tierra bueno en segundo sistema de parques naturales Colombia tiene 52 o 54 ya hasta cuando yo hice eran 52 parques naturales que se han venido protegiendo con mucha dificultad por efecto de la migración de la digamos destrucción ambiental de la de la madera de la explotación de la explotación maderera etcétera entonces ese es un tema ese es un tema fundamental hay personas que quieren tomar los parques y decir bueno utilicemos esos parques para desarrollar desarrollar el turismo idea muy buena pero pero cómo se hace para que se puedan conservar hay todo todo un tema en que Colombia está digamos y que no hay claridad y mucho menos y mucho menos consenso de cómo debe ser el manejo de esos parques ¿no? bueno concesiones petroleras eso que cubren una parte importantísima del territorio en mi libro el estado ¿como estratega? el estado estratega hay un mapa que lo saqué de la de la agencia nacional de hidrocarburos donde aparecen las concesiones las concesiones en el territorio entonces pues yo no recuerdo qué porcentaje es Nicolás pero de todas maneras es más más del 50% que está digamos en concesión para digamos exploración o explotación eso tiene entonces si ustedes pueden mirar en mi libro Nicolás que está acá lo pueden consultar aquí en un momentico el mapa y ahí ven cómo es cómo es el sistema de concesión y creo que está creo que está en la creo que está en la presentación que hice yo de ordenamiento territorial sí ahí también está usted la puede poner ahora o si quieren verla porque ese es un tema clave para el desarrollo si quiere termino y Nicolás la pone concesiones concesiones mineras con el modelo minero minero energético se disparó la demanda de concesiones mineras pero también está la minería legal y la minería ilegal a muchas gracias porque no lo busca para que ellos puedan mirar y la minería ilegal principalmente durante la administración del expresidente Uribe una desarrollo exponencial de las concesiones y al mismo tiempo por la falta de oportunidades pero yo diría por la gran rentabilidad que la minería del oro tiene la minería del oro entonces eso se disparó en todo Colombia está lleno de huecos y forámenes y el Estado y el Ejército y la Policía tratando de de controlar eso entonces en el territorio hay que verlo como una oportunidad digamos de concesiones no ustedes lo ven tal vez como que ruta y que bus toman para ir digamos a otra parte pero hay unas personas que ven eso de saber dónde hay oportunidades para la explotación de la minería de oro y de los minerales nuevos el cortán y todos los demás que se usan a nivel mundial para producción de computadores producción aeroespacial etc para los que tienen el libro si quieren ver la parte de comunidades indígenas y afrodescendientes o sea la parte digamos de territorios colectivos está en la página 295 la parte de concesiones petroleras está en la página 297 297 áreas protegidas 298 títulos mineros 301 página 303 para la parte de minería ilegal y grupos armados en el territorio y productores legales de oro carbón níquel y materiales de construcción página 306 ya los otros son de conflictos de uso de la tierra sí están en toda la parte y yo creo que sobre la cuestión petrolera hay otro que está intercalado acá si ese hay que buscarlo que ese es el más bueno pero más o menos yo hacía el cálculo que está en ese libro que más o menos el 70% del territorio colombiano tiene derechos llamaría derechos derechos especiales estoy dando un porcentaje carlos que no es precisa en el libro hay que verificar o sea que está digamos copado por diferentes derechos que no se pueden digamos vulnerar y que la justicia tiene que manejarlos con mucha dificultad cuando ustedes ven tal comunidad se opone a que se haga que un proyecto minero petrolero lo que sea entonces es eso la diferencia de los derechos mineros y petroleros es que los derechos petroleros se hacen por subasta ¿qué crees? subasta se hacen unas zonas definidas por el Estado entonces zona tal es decir con con un mapa y entonces en una subasta pública entonces las empresas aplican digamos a un derecho o al otro en el sector minero es primer venido primer llegado primer servido o sea digamos no hay subasta y al no haber subasta pues no es transparente y se presta a sistemas de corrupción supremamente grandes entonces hay que tener ese es un punto clave ¿no? entonces de repente sale una persona y dice yo tengo un derecho minero que me dieron hace 15 años y mire aquí y efectivamente tiene tiene un derecho minero pero nadie sabe cómo cómo digamos se obtuvo ese derecho en el otro es por subasta bueno minería minería ilegal pues ya ya la hemos eh mencionado ustedes que ven digamos que ven televisión yo les recomiendo ver una serie en Netflix que se llama Amazonas Amazonas oculto creo que ya la había mencionado ¿no? pero para que ustedes vean cómo es el problema de la minería ilegal narcotráfico y la explotación la explotación maderera bueno y finalmente digamos el narcotráfico ¿no? que en este momento pues la disputa es si son doscientas doscientas mil hectáreas o si hay mil más etcétera porque los datos de Naciones Unidas no corresponden con los de Estados Unidos pero pero entonces fíjela proporcionalmente digamos los cultivos ocupan un área mucho más pequeña que todo lo demás ¿no? pero es el negocio más digamos uno de los más criminales y de los más y el más difícil de contener entonces ahí puede haber otras otras hay que incluir otros otros mesocontratos uno que yo no está incluido ahí en el dibujo es por ejemplo la expansión de las treinta grandes ciudades usted sabe que una ciudad crece cuando la ciudad crece pues tiene que ocupar área rural o se densifica o ocupa área rural no hay otra forma se densifica es lo que hay se hacen digamos torres o se aumenta la densidad o se ocupa el área rural entonces entonces es clave un cálculo de cuánto qué qué número digamos de hectáreas van a a ocupar la expansión de la ciudad bueno eso no está ahí pero eso hay que tenerlo en cuenta y puede haber otros mar por ejemplo las carreteras etcétera bien bueno sigamos Nicolás por favor si hay algo que no entienden por favor lo lo dicen entonces básicamente esa es la orientación no maestro primero la triple sociedad y el sometimiento a la democracia segundo la oligarquía holoarquía cooptación etcétera yo tengo una visión de economía política es eso porque son ya los intereses jugando y enfrentados bueno este bueno entonces fíjense que yo les presenté los digamos mesocontratos con las variables nacionales que son las que las que mencionó Nicolás después los que hay digamos en el territorio y aquí vienen son los que hay dentro de una de una ciudad que son distintos fíjense que son distintos entonces cuál qué es lo que uno debe vigilar primero en una ciudad pues los precios los precios de la tierra el precio de la tierra a nivel de una ciudad y de la economía urbana es como es como la tasa de interés a nivel macroeconómico es la variable fundamental y esos precios de la tierra se manejan a través de los cambios digamos de los perímetros urbanos porque yo tengo un perímetro sanitario de infraestructura que es hasta donde llega el acueducto el alcantarillado etc todo lo que está en la parte rural de la ciudad tengo que ampliar el perímetro para que mis servicios vayan allá entonces toda la pugna está en cómo se convierte área rural en área urbana recuerden eso bien cómo convierto área rural en área urbana porque eso aumenta la rentabilidad de esa tierra yo hice un estudio que está en la revista desarrollo y sociedad con con el profesor Oscar Lander Reche cuando trabajaba conmigo en el sede que después el chileno fue ministro de energía y de economía en Chile después se fue a Chile y estuvo aquí exilado durante la administración de Pinochet y entonces hicimos ese estudio cómo son los mecanismos de conversión de la tierra vista desde el ángulo rural si yo la convierto en urbana entonces es una pugna gigantesca y para qué incide digamos en la financiación de las de las campañas de los alcaldes la financiación se dice no vamos a a meter esto en la ciudad o como hizo digamos Petro mismo Petro dijo no yo no voy a yo no voy a hacer eso sino voy a dar licencias para que se pueda construir más pisos donde ya hay entonces si había si había licencias hasta seis pisos le digo no construyan hasta doce y eso evita que yo me salga pero generalmente tiene que haber una combinación de las dos cosas ustedes tienen que combinar en una ciudad densificación con ampliación del perímetro entonces si yo soy si yo soy ambientalista pues digo no densifiquemos o tengo la tendencia si yo soy si yo soy un empresario o tengo muchas tierras digo no ampliemos el perímetro y eso es lo que está latente en el en los consejos cuando están sentados allá digamos los concejales pues esa es su idea principal y han llegado allá por ese interés no es que llegaron con libertad de escoger sino fueron financiados generalmente con ese fin bueno entonces precios del suelo si uno de los principios básicos que a nosotros nos dicen empezando la carrera es que la tierra el mercado de la tierra se comportó de una manera diferente porque la tierra normalmente no se deprecia si o sea nunca va a disminuir su valor eso cambia de cierta manera la forma en la que los meses de contratos interactúan y los personajes interactúan también entre sí porque ir a la trabajar con la tierra ya es como en cierta forma ir al no perder si sin embargo digamos hay unos hay unos momentos que yo considero en los que el mercado de la tierra se puede comportar de manera diferente por decir algo como se mueve por ejemplo el mercado de la tierra en una crisis económica donde en una crisis agrícola por ejemplo donde nadie ya quiere cultivar o donde ya se cree que ya se han explotado todos los recursos mineros de la región cambia de alguna manera como la repartición de eso e incide en el comportamiento de las partes ya primero lo importante digamos de la tierra la principal característica es que yo no puedo producir tierra que la cantidad de tierra está dada es inelástica ese es el punto fundamental y si ustedes ven digamos la teoría digamos de Ricardo y las teorías territoriales yo no puedo producir tierra yo puedo producir yo puedo producir espacio que es distinto a producir espacio y producir tierra con la misma cantidad de tierra yo puedo tener una densidad muy alta entonces que estoy haciendo allí produciendo produciendo espacio pero la tierra misma yo no la puedo y el principio básico que creo que hay un modelo que yo incluí digamos el modelo incluir el modelo neoclásico hay una competencia si aquí está el centro de la ciudad es un que página está Nicolás está el centro de la ciudad y aquí está el campo allá las actividades compiten por estar cerca al centro y entre más congestionados sea el transporte más se valoriza el centro porque tengo tengo más es más costoso transportarme los costos de lo que llaman commuting cost o los costos de desplazamiento y entonces la ciudad se va organizando con unas capas o con unas rectas así donde el precio de la tierra en el campo es más baja y a medida que yo me acerco acá sube si yo tengo varios centros entonces es distinto yo tengo un centro acá y hay otro por allá entonces es más complejo son unas curvas que se van digamos superponiendo entonces entonces la escasez de tierra ya que yo no puedo producir tierra en cierta manera en principio define el precio o es un componente muy importante para definir porque tengo una oferta que es inelástica y la demanda va creciendo con la tasa de crecimiento digamos de la población crece cuando el ingreso de la gente aumenta también porque hay más carros puede comprar más carros etcétera entonces es un problema bastante complejo pero siempre cuando yo estoy en la periferia y tengo unas tierras en el campo mi interés cuál es meterlo dentro de la ciudad dentro del perímetro porque voy a tener infraestructura voy a tener vías servicios y voy a poder venderla a precios muy altos página 226 miren la página 226 por favor tenga yo yo lo miro si ustedes ven esa gráfica de la página 226 ustedes ven el centro el centro es este es esta recta y ustedes ven que se va se va adaptando con unas curvas hasta que llegue a la periferia de la ciudad yo utilicé el modelo de Alonso para 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 explicar la la competencia por ocupar espacio cercano al centro del poder entonces digamos dentro de esta en el modelo mío que utilizando el de Alonso por analogía yo digo los grupos financieros son los que están aquí más cerca no por eso contribuyen más más en las campañas financian políticos etc y a medida entonces que yo me alejo entonces vienen ya los los grupos de más bajos ingresos etc y qué pasó con el narcotráfico en la administración Sanpero que se acercó acá mucho por eso por eso dijo supuestamente financiaremos la campaña presidencia pues estaban al lado compitiendo con los grandes grupos todo eso está explicado aquí en el libro pero pero es muy interesante el precio de la tierra es definitivo y es como la tasa de cambio el precio del dólar y como la tasa de interés en el en la parte urbana por ejemplo digamos Cali ha tenido un menor aumento de los precios de la tierra ¿por qué? porque hay mucha tierra no hay escasez de tierra comparada con Medellín Medellín ya no se puede expandir en el Valle de Aburrá tiene que subirse digamos a Río Negro etcétera entonces el mercado funciona digamos muy distinto entonces hay que tener ese punto digamos en cuenta bueno sigamos Nicolás entonces bueno entonces viviendo entonces servicios es clave digamos la estructura de servicios de una ciudad ¿por qué es tan importante? pues ustedes ven la pelea que hay o que hubo por donde debe pasar la línea del metro del metro en Bogotá porque eso incide completamente sobre el precio de la tierra y la propiedad pero depende como se haga ustedes vieron que pasar el transmilenio por la Caracas yo no creo que haya aumentado mucho el precio de la tierra porque la gente considera que dañó el medio ambiente etcétera bueno vivienda vivienda clave ¿no? si hay una política de vivienda para las personas de muy bajos ingresos pues va a aumentar la demanda la demanda de tierras pero fíjense que ahí depende de la política económica y social si eso es muy importante aumenta la demanda y eso ha incidido eso ha incidido en Bogotá porque se ha construido bastante digamos para grupos de bajos ingresos transporte pues es todo el problema digamos del metro ustedes han visto como se los he dicho varias veces que nunca han salido el plano de cómo va a ser el metro en 30 años ¿no? si no sale es una línea ¿por qué no sale todo como la mano? como les he explicado Ariadne es un sistema la mano es un sistema ¿por qué? porque eso cambia inmediatamente todos los precios en toda parte entonces ese es un es un conflicto de orden mayor por ejemplo yo 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 estaba mirando estuve mirando la digamos la extensión del Gran París es una ciudad que conozco muy bien y hubo un consenso digamos porque hay un proceso digamos de 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 administración de de funcionarios de carrera que no dependen de la política que son los que dijeron técnicamente debe ser así entonces eso digamos se aceptó aquí ahora vi anoche una persona demandando demandando el metro que no se haga el contrato y es un concejal que salió cosas digamos inauditas bueno equipamiento urbano otro tema clave donde se hacen los colegios en la ciudad donde se hacen las clínicas grandes donde está colsanitas eso define los precios si usted está cerca a una gran a una gran clínica donde hay árboles etc y donde usted puede ir donde usted puede ir caminando pues vale más yo ahora cuando viajo digamos al extranjero que viajo a menudo siempre lo primero que veo es donde están las clínicas pues por la edad mía entonces uno mira donde está la clínica la ubicación de la clínica eso es así entonces esas cosas definen los precios espacio espacio público fíjese el espacio público en Bogotá está totalmente controlado por la informalidad y la ilegalidad por bandas digamos criminales que bueno ese es un punto digamos clave pero el cual no hay políticas claras digamos ni sanciones eso eso se considera un mesocontrato yo lo considero un mesocontrato porque ellos tienen sus representantes políticos ilegales amenazan etc y hay otros más entonces ustedes ven y con eso quiero terminar esta parte que los atributos urbanos que pueden ser digamos capturados o objetos digamos de corrupción captura y cooptación son distintos al nivel de una ciudad a nivel territorial mirado mirado el territorio en forma más amplia y a nivel nacional esto está desarrollado esta parte de Bogotá en un trabajo que hice yo si porque no lo trae Nicolás para que lo puedan ver donde estudié el caso digamos de Bogotá comparado entonces comparé la Bogotá de de Petro pues porque era la última que había con el plan el plan de desarrollo que hizo Julio César Julio César Sánchez que me tocó digamos dirigir dirigir a mí o formular formular las bases de ese plan para comparar cómo había evolucionado Bogotá y realmente lo que encontré es que Bogotá ha tenido un cambio grandísimo muy importante se han mejorado las condiciones de vida bastante más en unos campos que en otros etcétera y que comparado en términos relativos con otras ciudades de Colombia entonces ese es un punto ese es un punto clave porque no hay que olvidar que Bogotá en esa época tenía una tasa de crecimiento de cerca del 3% la población y después bajó hoy está hoy está como en 1 1.5 tal vez pero manejando manejando los datos Bogotá recibe hoy el mismo volumen de población que recibían porque era menor menor población pero con mayor tasa y ahora es mayor población con menor tasa o sea Bogotá recibe cada año según ese cálculo que hice allí el tamaño de una ciudad intermedia entonces imagínense ustedes el reto para organizar una ciudad sin controlar la tierra sin que el Estado tenga instrumentos para hacer un control digamos de la tierra como tienen otras ciudades por ejemplo París tiene métodos donde define zonas de urbanización prioritaria entonces dice toda urbanización nueva tiene que estar acá bueno eso está explicado en el libro yo no no tenemos tiempo para para profundizar entonces Nicolás ahí está pues sí no si pásenelo a ellos que lo miren ahí está ese estudio ustedes lo pueden lo pueden mirar y les puede ser muy útil a quienes se interesen en la parte urbana bueno Nicolás sigamos bueno yo les hablé de los de los mesocontratos entonces aquí hay un cuadrito los mesocontratos el mercado de las opciones y la corrupción captura y cooptación entonces fíjense está en lo que dice primera columna opción futuro mesocontrato producto segunda columna o sea que se negocia porque lo importante es que uno estoy negociando o que se negocia cuál es la prima que se paga el manejo del tiempo porque toda toda opción toda opción tiene un plazo y en la última columna el manejo de la información que es tan importante entonces ustedes pueden ver por ejemplo en la parte en la parte agraria entonces opción col antes hay opciones put y col como les dije put es cuando yo compro el derecho a comprar y col cuando yo compro el derecho a vender bueno entonces está que que producto se negociaba antes de la apertura los aranceles los aranceles porque los aranceles porque para que pudiera haber agricultura del algodón pues había que proteger proteger el algodón y en la junta monetaria antes de los de los 90 no se se discutía qué subsidios se le daban a cada tipo digamos de producto o sea que era una la junta funcionaba como un centro digamos político de adjudicación digamos de subsidios porque muchos fondos que otorgaban digamos que otorgaban subsidios fondo financiero agropecuario había otro fondo financiero urbano fondo financiero industrial para la adjudicación con tasas de interés más bajas etcétera pero entonces ahí la clave era la negociación de aranceles ¿no? y cuál era cuál era la prima cuál era la prima pues el apoyo político regional entonces una región le decía al político cuál es político si ustedes me mantienen los aranceles altos entonces nosotros votamos por ustedes y financiamos su campaña ¿no? pero fíjense que era un manejo digamos de expectativas porque todavía no estaba todavía no estaba en el poder entonces ahí en el libro está analizado cómo se manejaba estando en el poder o sin estar porque era distinto y si ejercía esa opción plazo indefinido los aranceles ¿no? pues claro si yo tengo un arancel no voy a negociar que me lo pongan por un año o que me lo mantengan porque siembro siembro yo el algodón se acaba eso y entonces no se puede mantener digamos el arancel y asimetría de información un modelo como ese requiere que la información no sea pública que no sea como Bobbio el gran jurista italiano mencionaba que la política es hacerlo público en público hacerlo público en público es una idea digamos genial y clave ¿no? para fundamentar digamos la democracia por ejemplo uno siempre debe conocer cómo votaron los parlamentarios los senadores qué interés defendió etc o aún como en Estados Unidos que hay una base de datos sobre quién financia quién financia cada político si es una corporación transnacional Francia todavía no tiene eso se ha tratado y no no han podido hacerlo de quién recibe dinero para la campaña en Estados Unidos sí felizmente bueno en Colombia estamos muy lejos de de los dos casos bueno y así ustedes pueden venir hacia abajo tener el laboral vivienda ahora esos misocontratos cambiaron con la apertura porque con la apertura se le quitaron privilegios a muchos sectores entonces ya desapareció el mesocontrato y en buena parte desapareció el producto por ejemplo en Colombia ya no ya no se produce algodón o se produce digamos muy poco algodón no se produce trigo o se está produciendo trigo Carlos en Boyacá muy poco digamos Boyacá que era el sitio privilegiado para producir trigo ya no ya no se produce trigo el arroz mismo entonces Colombia llegó al caso en que está importando dos millones de toneladas de alimentos por año doce millones de toneladas ¿no? que es una cosa entonces eso ha producido un impacto grandísimo en el campo y ese ese fue un punto que no se trató en el acuerdo de paz porque se negoció sin evaluar el modelo fíjense el gran problema del acuerdo es que se se negoció sin evaluar el modelo y estamos en un momento en que el modelo está cambiando rápido todo eso que está haciendo Trump etcétera pues es cambiar el modelo por favor digamos esas políticas cambiantes de qué manera modifican los el tema de los mesocontratos es decir los mesocontratos de manera autónoma desarrollan una capacidad de autosostenibilidad quiere decir que pues evidentemente hay como una estructura del mal por decirlo así pero ellos mismos de vez en cuando se regulan para proteger las cosas de las cuales dependen porque por ejemplo digamos el poder haber hecho algo a tiempo para sacrificando algunas cosas para poder sostener el tema del mercado ¿no? claro no por ejemplo es decir hay algunos que desaparecieron por la globalización por ejemplo todo lo que tenía que ver con control control de importaciones donde había digamos unos pactos con unos intereses económicos para importar carros camperos etcétera todo eso desapareció porque eso se abrió el mercado hubo otros mesocontratos que trataron digamos de adaptarse como el cafetero porque para mí fue uno de los más de los más desarrollados e importantes e importantes para Colombia porque si si no se hubiera mantenido eso durante principalmente durante el Frente Nacional Colombia no hubiera sido digamos viable en ese momento sin el café pero ustedes ven que el café hoy anda digamos en una situación muy difícil porque se acabó ese pacto que fue el más digamos perfeccionado porque había porque había un pacto internacional y un pacto nacional había el pacto internacional del café Brasil Colombia etcétera entonces regulaban era funcionaba como la OPEP en cierta manera regulando el mercado y funcionaba internamente a través del Fondo Nacional del Café de mecanismos de sustentación sustentación de precios una gran fortaleza digamos de la investigación se creó el centro de investigación CENICAFÉ no sé si ustedes lo conocen ese centro desarrolló mucho digamos el café el producto tecnológicamente tecnológicamente pero entonces hoy el café no pudo sostener ese mesocontrato y traten de alguna forma piden piden política de sustentación de precios pero el modelo de desarrollo no lo permite la OMC etcétera todo tipo digamos de acuerdo entonces en algunos desapareció y en otros se transformó el que más evolucionó para mantenerse creo yo fue el mesocontrato clientelista el control que los políticos tienen sobre los fondos del Estado el sistema el sistema electoral y la corrupción y la financiación de campaña ¿me tiene? todo está hoy no todo buena parte sustentado en ese en ese en ese en ese mesocontrato entonces hay que mirarlo con un criterio digamos de diversidad no se puede hacer una teoría general este desapareció ¿no? como les expliqué el de los el de los media cambió el de los de los medios de comunicación cambió bueno es decir hay ha habido cambios pero hay que mirar cada uno en su forma digamos propia el que más bloquea para mí la sociedad es el agrario el agrario ¿por qué? pues porque hay un problema supremamente grave con la restitución de tierras que estamos viendo y porque eso está llevando a que grupos de campesinos se vayan a las zonas de bosques a la frontera y entonces producen un daño un daño ambiental grandísimo porque la tierra sigue digamos es la misma ¿no? la tierra yo no puedo crear tierra pero digamos la población crece si nosotros tuviéramos una población estable o sea que no crece la situación sería distinta ¿me entiendes? por eso hay países que han controlado los sistemas los sistemas demográficos profe ya que usted comentó un poquito el tema de los campesinos que se desplazan hacia la frontera a mí me queda digamos una duda y es que por ejemplo hay muchos de ellos que se ubican en zonas de parques nacionales por lo tanto son zonas protegidas y están en una frontera también cultural con por ejemplo grupos indígenas entonces prácticamente ellos no tienen un territorio en donde ejercer su derecho a sembrar bueno el caso es que por ejemplo la semana pasada justamente estuve recorriendo la serranía del Perijá entre digamos muy cercano a la frontera con Venezuela y allí nos expresaban que aunque ellos naturalmente al generar las cosechas y demás las siembras no afectan directamente la zona si se estaban generando licencias para la minería de ciertas extractas entonces decían como a nosotros nos están alejando y nos están poniendo en unas posiciones difíciles en las que prácticamente tenemos que emigrar del territorio pero se está permitiendo la entrada de grupos y empresas con unos capitales grandísimos en temas de explotación sin importar allí el tema de que sean parques nacionales y naturales y entran también a zonas de reserva indígena entonces como es que este conflicto digamos de la tierra y a mí también me causa mucha curiosidad por ejemplo porque Colombia no ha tenido como un programa un proyecto territorial con enfoque territorial digamos que se plantee como territorio nacional porque hemos visto que Colombia ha perdido casi como el 40% de su territorio a lo largo de los años allí nos expresaba por ejemplo que hace muy pocos años los mojones que teníamos de división con frontera con Venezuela se corrieron casi un kilómetro lo que lo que hizo que se perdieran tierras también de ellos cultivables yo creo que los yo creo que los colonos y los campesinos son los que más están en desventaja ¿por qué? porque las comunidades indígenas tienen su resguardo las comunidades afros tienen sus zonas que son zonas gigantescas pero digamos un colono que no esté vinculado a una o a una comunidad de esas o afro o indígena para dónde se va tiene que venirse digamos a la periferia de una ciudad o buscar zonas nuevas o se va a colonizar se dice no pues yo me voy a si hay posibilidades en la altillanura o en el amazonas donde sea allá llega ¿no? entonces ese es un problema grave porque todo lo hemos concentrado y está bien en las comunidades indígenas y afro pero no digamos en el colono y con mayor razón en el que fue expulsado de su tierra lo que usted dice al final es muy cierto yo he propuesto en este libro desde el año 68 me tocó dirigir el modelo de regionalización que con con la administración Carlos Lleras es la única vez que yo estuve en el estado y hice ese modelo aquí está explicado entonces en ese modelo lo que se proponía y yo creo que todavía hay que hacer es una política nacional de ordenamiento del territorio que en el fondo es hacer el verdadero mapa de Colombia el mapa de Colombia no es el que venden en la en la Panamericana y a veces en las farmacias sino sino el mapa real de Colombia como es y como debe ser pero para para uno hacer eso Colombia primero como es ya decir Colombia como es es un problema muy complicado porque ahí entran todos unos intereses no eso no es así usted está digamos lo que pasa hoy con la comisión de la verdad y todo esto que usted está digamos sesgado y mucho menos como debe ser entonces yo he sostenido como yo les expliqué a mí me tocó cuando era cuando era muy joven y fui a Francia conocer cómo nació el ordenamiento territorial nacional allá nació fue después de la segunda guerra mundial porque cuando uno tiene una guerra o digamos un conflicto como el que hay o internacional o como el que hay aquí nacional tiene que hacer una estrategia para reconstrucción de los territorios de manera armónica por ejemplo tener una política digamos migratoria y nosotros no tenemos ninguna política migratoria cada uno sale para donde quiere para donde él no quiere si no puede lo expulsan de una zona de esas y comienza a caminar y toma un bus y entonces es decir yo creo que Colombia necesita eso una política nacional de ordenamiento territorial que se diga mire la frontera la frontera agrícola llega hasta acá hay ciudades que se van a desarrollar más los ejes de comunicaciones inclusive tenemos una política digamos de población de población como había antes que había políticas de control digamos de la natalidad pero ahora se volvió el control de la natalidad se volvió un problema digamos político de sociedad que hay extremistas que se oponen a eso sobre todo en Estados Unidos y aquí en toda parte entonces eso implica cuando se habla digamos de pacto no debe ser un pacto digamos de los políticos porque eso ellos lo hacen sino un pacto digamos de la sociedad en una estrategia nacional de ordenamiento del territorio por ejemplo hoy un alcalde que hace un pot plan de ordenamiento territorial no puede tener una referencia nacional pues porque no hay puede tener todos los estándares ambientales por ejemplo los estándares digamos de polución el manejo de riesgos el manejo de riesgos Bogotá en el en los planes que yo analicé tiene dos dos millones de personas en zonas en zonas de riesgo dos millones de personas ustedes se imaginan que es eso dos millones entonces hay que hacer algo con las carreteras se hace el contrato de con cobiantes para la carretera digamos al llano y todas las contingencias que dan a cargo del estado o sea cuando una carretera no es solamente la vía los los desagües sino el manejo el manejo ambiental para preservar ese activo pero no entonces o sea hace falta digamos dar ese paso que yo creo que ha sido muy difícil en Colombia es decir ha sido una lucha muy grande para para poder llegar a ese nivel digamos de conciencia y yo creo que para mí el error del proceso de paz fue ese de que no se entró a ver el modelo de el modelo de desarrollo sino los sino los temas muy parciales bueno se hizo se hizo el punto uno que es clave es el más importante hoy para Colombia ese punto uno pero lo demás es problemático ¿ustedes iban a presentar algo Nicolás o no? yo tenía unos comentarios con respecto a lo que decías para complementar bueno con respecto a tu intervención que me pareció digamos muy 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 interesante como cositas o precisiones que creo que podrían complementarla es que por ejemplo en el caso en el caso de los colonos o de los campesinos en teoría a partir de la ley 160 de 1994 empiezan a existir entidades territoriales que al igual como los indígenas tienen pues sus resguardos y las comunidades afrodescendientes tienen sus sus consejos comunitarios pues las comunidades campesinas también tienen pues zonas de reserva campesina que digamos son digamos partes de tierra que les permite digamos protegerse de digamos de llegadas de agroindustrias que irrumpan en su territorio licencias mineras o petróleos en el caso de la serranía del perija en particular están haciendo como un proceso de zona de reserva campesina que hasta ahora es una zona de reserva campesina de hecho entonces digamos por todos los problemas que hay porque eso es un proceso administrativo larguísimo y pues con un montón de mesocontratos y árboles de riesgo que pues no permiten que eso suceda otra cosa digamos con respecto a la política territorial que también valdría la pena analizar es que digamos Colombia tiene una ley orgánica de ordenamiento del territorio ¿verdad? una lot sin embargo lo que sucede es que no existe una institucionalidad ni tampoco existe una voluntad política y muchas veces tampoco de la sociedad civil por hacer también valer esa ley y los digamos las medidas que se dan de ordenamiento territorial son muy locales por ejemplo y también digamos varían muchas veces multiculturalmente entonces una comunidad indígena o la mayoría de resguardos indígenas tienen sus planes de desarrollos o su plan de ordenamiento territorial lo llaman planes de vida o planes de buen vivir que muchas veces pues no están articulados con una política nacional entonces cuando tú pones a dialogar la política nacional con la política indígena de ordenamiento del territorio uno encuentra cosas loquísimas igual pasa con las zonas de reserva campesina que entonces el plan de ordenamiento territorial de una zona de reserva campesina muchas veces se va a contraponer a un plan de ordenamiento o de desarrollo que va a tener por ejemplo una cidre entonces cuando existen digamos distintas maneras de ordenar el territorio distintas visiones de ver incluso el desarrollo y no existe algo que los articule pues eso se vuelve un caos entonces pues en teoría si existe una ley que es esta ley orgánica de ordenamiento del territorio pero no existe una institución por ejemplo un ministerio del ordenamiento territorial existen agencias pues pequeñas entonces existe la agencia de licenciamiento ambiental minero existe la agencia nacional de tierras pero no existe una institución que agrupe eso para digamos hablar de una política nacional de ordenamiento del territorio entonces me parece me parece valio esa digamos esa intervención pero si existe una ley pero no se cumple otra vez pasa esto de estrategias deliberadas emergentes y realizadas entonces se termina haciendo otra cosa totalmente distinta a lo que indica la ley y en últimas el ordenamiento del territorio de la planeación se termina siendo un nivel muy local entonces eso quería comentar tal vez otro punto que responde a la inquietud que yo no respondí es la cada sociedad tiene una forma propia de ajustar frente a una crisis esto está en el libro y yo lo he desarrollado en varias partes cuáles son esas formas de ajustarse una es el ajuste por la población cuando hay una crisis entonces hay un entonces hay un conflicto hay muertos hay bueno esa es una forma la otra forma es la migración interna y la tercera la migración internacional o sea el ajuste por la población Colombia siempre ha usado ese método yo no diría Colombia sus élites dirigentes entonces tienen ese ajuste por la población la otra forma de ajuste supremamente grave es el ajuste por el territorio que es perder territorio Colombia por lo menos en tres oportunidades ha perdido territorio por las guerras internas perdió perdió el canal de Panamá con la guerra en los mil días cuando la violencia de los años cincuenta se dio se dio derechos sobre los monjes en Venezuela ahí en el en el lago en el en el lago contra la entrega de un guerrillero que se llamaba Cheíto Cheíto Velázquez y esa y ese reconocimiento de los monjes ha sido el argumento de Venezuela de que el Golfo es de Venezuela fíjense la gravedad y eso se hizo sin aprobación del Congreso y sin ninguna y sin ninguna fórmula digamos sin sin aprobación institucional entonces simplemente se hizo por carta diplomática que había algún canciller que se llamaba Uribe Holguín entonces mandó una nota así entonces se hizo ese canje y ahora pues también estamos en el problema en el problema digamos de Nicaragua entonces cuando uno mira un mapa de Colombia los Andes a todo libro la universidad de los Andes cómo el mapa de Colombia se ha venido digamos encogiendo entonces ese es un ajuste por el territorio ese ajuste por el territorio puede ser internacional como estos tres casos que yo lo he mencionado o interno que es quitarle las tierras a los otros ¿no? quitarle las tierras entonces ajuste por la población por el territorio ajuste por por las instituciones entonces para entonces se dice no cambiemos las instituciones para resolver la crisis pero se quedan se quedan los mismos si nos podemos quedar entonces se hace se hace el simulacro de cambiar las instituciones reformas de de la justicia etcétera y en el fondo todo permanece como estado y la otra forma más práctica son los ajustes económicos ¿no? impuestos devaluaciones etcétera pero pero en Colombia infortunadamente y ese yo lo planteo aquí en el aquí en el libro se han se han utilizado mucho esa forma digamos de ajuste principalmente el ajuste por la población y el territorio población y territorio que eso eso es algo que debía entrar en el debate en el debate digamos nacional como es posible que haya pasado eso ¿no? la gran cantidad digamos de colombianos fuera ve una cifra en estos días que las remesas están sumando 6 mil 6 mil millones de dólares que son los colombianos que pues que se han ido a trabajar en otra parte etcétera y que es una cosa sin eso tendremos problemas digamos muy graves porque frente frente a las exportaciones de café ¿cuántas son las exportaciones de café Nicolás? ¿en millones? son se representa casi menos del 5% total de las exportaciones o sea ¿eso cuánto da? en billones sería menos de 4 yo lo traigo cuando los precios estaban bajos a mí me daba como 3 3 billones entre 3 y 4 o sea la mitad de las remesas oígame bien nuestro producto insigne y que más que más queremos es el producto que más quiero yo el café entonces creo yo que está muy por debajo ya es la mitad de 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 digamos de las remesas ¿no? entonces eso eso tal vez implica que hay que volver a mirar el modelo del país que se está pues en mora de de replantearlo como está haciendo en toda parte en estados en toda parte está replanteando el modelo de de desarrollo bueno no sé si hay otro punto de ustedes Carlos usted tenía algún punto no un comentario no tenía comentario bueno entonces la semana la semana entrante entonces hacemos ya los mecanismos que es una parte ya detallar los mesocontratos y mirar la parte internacional que es lo que yo quiero que entremos a comparar con otros tenemos una yo hice una comparación pues más o menos con 10 o 15 países para para poder situar referenciar siempre siempre un modelo debe ser referenciado y aquí a veces digamos pecamos porque no se ve no se ve el mundo no se ve la referencia bueno muchas gracias mi amor chau